Es que lo que ocurrió en los años 90 y primeros años de los años 2000 fue que aquello se había disparado. No había control alguno. Ni siquiera los bancos centrales podían detener aquel caballo desbocado. Surgen una serie de nuevos productos financieros que nadie sabía, la subprime, etcétera, que nadie sabía cómo manejar. Cuando empezaron los primeros síntomas de la crisis, se tomó como una crisis más del capitalismo. Es decir, una crisis debido a lo que ya reconocen los capitalistas, que es los excesos del capitalismo. Pero esta es una crisis que empezaba y no acababa, que la recuperación no llegaba y no ha llegado todavía del todo, ni mucho menos. Lo que estamos teniendo y lo estamos comprobando es un cambio de era, de edad incluso, no una era, sino de edad, para hablar en términos históricos. Es lo que hace a esta crisis tan difícil de entender y casi imposible de manejar. Nos encontramos en el umbral de lo desconocido. Nada de lo anterior nos sirve. Lo malo es que en este mundo no hay nada perfecto y que ese estado de bienestar es muy caro. Nadie lo sabe mejor que los empresarios. Y como todo lo bueno, tiende a crecer y ha terminado siendo insostenible. Al final, tiene uno que pagar las facturas con intereses. Pero duró lo que duró. Fueron los años en que los españoles, como los portugueses y los griegos, creímos así, en un plis plas pertenecer al primer mundo, al club de los ricos, manejando un euro superior al dólar, años de jubilaciones anticipadas, de aumentos de salarios sin tener en cuenta la productividad. La crisis señala el desplome de ese mundo. Hay dos actitudes ante ella. Llorar, como Fabio lloraba ante las ruinas de Itálica, o intentar salir de ella. Bueno, hay una tercera, echar la culpa a los demás, que es siempre la excusa preferida nuestra de los españoles. Yo tengo la esperanza, me van a permitir esta espontaneidad, de que el cambio en la cabeza del Estado, el cambio de la jefatura del Estado, que represente otra transición, una transición a la verdadera democracia, una democracia que se funde en lo que es la base fundamental de la democracia, que no es el votar, es importante, es la responsabilidad individual y colectiva. La democracia, el ciudadano, que no es súbdito, sino ciudadano, es responsable.